La tarde del 13 de marzo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard exhortó al embajador y cónsules mexicanos en Estados Unidos a emprender una amplia campaña de información y de defensa de México ante los ataques por parte de legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano, mismos que ha definido la Secretaría de Relaciones Exteriores como inaceptables. Cabe mencionar que el servidor público viajó hasta Washington para sostener una reunión de trabajo con el embajador Esteban Moctezuma y los 52 cónsules del país en la Unión Americana. En dicho encuentro, Marcelo Ebrard defendió que en la lucha contra el fentanilo, México ha sido un importante aliado de Estados Unidos, por lo que se ha logrado una cifra récord de la identificación de más de seis toneladas de fentanilo. Con este costo de vidas humanas, ¿cómo es que estos señores se atreven a cuestionar nuestro compromiso o, peor aún, a pedir una intervención en nuestro país?, enfatizó el titular de la dependencia. Para contrarrestar los ataques, Ebrard solicitó el concretar reuniones informativas con la comunidad mexicana y actores políticos, así como rendir un informe semanal sobre estos, esto además de que se brindarán materiales informativos en las sedes de los consulados y en los medios de comunicación locales. El ya mencionado adelantó que será en abril del año en curso, cuando se lleve a cabo otra reunión en Washington con los gabinetes de seguridad de ambos países para identificar pasos extras de cooperación para el combate del tráfico de fentanilo y de armas. Aunado a esto, explicó que México es una zona de tráfico de ese opioide y sus precursores, los cuales provienen sobre todo de Asia. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en un encuentro con diversos medios de comunicación nacionales a su salida de Palacio Nacional, refirió que más allá de los señalamientos, la relación entre ambas naciones continuaba siendo sólida. A veces hay inquietudes, desacuerdos, pero sabemos que estamos unidos por la geografía, nuestra gente, nuestras economías y siempre la lucha para el bienestar de los pueblos de Estados Unidos y México, sabiendo que en América del Norte está la potencia más fuerte del mundo para que todos los humanos puedan tener las oportunidades, externó. Informo para Canal 13, Camila Islas.